Me desperté bien crudote y ya no traía dinero Mi vieja ansia le ha salido provocativa concierto Pero antes de que se fuera me dijo sigue durmiendo Si era en las dos de la tarde me desperté cabronado Mi vieja que no llegaba y yo que no había tragado Me dijeron que la vieron entrar a un hotel de paso Le levanté como rayo, me la cubre con cerveza Le corté un tiro a mi escuadra, llegué tombando la puerta Mi vieja se mete en medio, dijo es quien paga la renta Le dije polla ni la hace, me tenía bien preocupado Tapa lo que no se enferme, pa' que lo traes encuerado Enredale las comidas, que no le pegue un resfriado Mi vieja quedó contenta y el vato agarró confianza Pero la venganza es dulce, el que me la hace la paga También le estoy dando baje con la que tiene en su casa No crea que soy tan buen, como a algunos les parezca Él tiene que trabajar, mientras yo gozo con ella Por eso no soy tan buen, tengo quien pague la renta